Ser una leyenda es ser reconocido por su legado, es entregarse en cada juego, es hacer de la constancia y la disciplina las mejores jugadas. Luis Aparicio es nuestra leyenda, él nos llevó al salón de la fama, es nuestro once y puso nuestro nombre en alto. Usted es un orgullo para las futuras generaciones, para mí y para todos los venezolanos. Gracias Luis. Rendirle homenaje a Luis Aparicio es lo que nos gusta. Mantén Polar Rendirle homenaje a Luis Aparicio